Las fuerzas de seguridad de Pakistán tomaron el control de un centro de interrogatorios antiterrorista y rescataron a un grupo de rehenes. La noticia se conoce dos días después de que militantes islamistas se apoderaran del lugar durante el operativo. Los uniformados pakistaníes cerraron las vías aledañas y desplegaron soldados alrededor del edificio. El Ministerio de Defensa confirmó la muerte de 33 secuestradores, presuntos talibanes, pakistaníes y dos agentes de las Fuerzas Especiales.